Hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente, de verdad. He pensado que podía hacer un vídeo de ideas para regalar. Y creo que tengo varias cosas aquí regalables. Voy a empezar por mis zapatitos cómodos. Ya sé que son zapatitos de mamá. Perdonadme. Pero mi ventilador tiene vida propia. Y necesito que esté aquí conmigo para ser el tío que se la corre. Nada más que se la... Nada más que veo en un hueco, se la corre. Continúo con el vídeo a esperarme. Un zapato siempre es una idea genial para regalar. Y estas zapatillas, para problemas de gente que tenga ya problemas de pie como yo tengo, o de movilidad, son un regalo seguro para esa persona que aún no quiere dejar de ser coqueta y pueda ponerse esto. A mí me parece un regalo estupendo. Y me parece un regalo muy, muy, muy bonito. Otra cosa que yo, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista... A ver si estoy capaz de sacarlo. Aquí estoy. Regalaría siempre a alguien que le guste leer, evidentemente, si no le gusta leer, no hemos hecho nada. Un libro. En mi caso, este regalo me lo hago yo. Porque yo tengo un gusto especial y a mí mi tema favorito, ya sabéis que... Es la gran pregunta que se hace la humanidad. Y yo formo parte de esta humanidad, entonces me la hago igual. Hay vídeos después de la vida. Ya sabéis por mi vídeo de terror que a mí ese tema... Ya está. No le voy a hacer caso. Va a poder más que yo. Y no quiero. A mí ese tema me gusta mucho. Y no hay nada mejor que un buen libro para una persona que sea lectora y que le guste y disfrute leer un libro. De principio a fin. Ese sería otro de mis regalos. Os voy a hablar desde mi perspectiva de las cosas que yo he comprado en estos días. Para mí sería un gran regalo también. Este capita que os enseñé de... No tengo papel. A ver, un momentito. Esta capita que os enseñé para salir del baño. A mí me costó 12 euros de Primark. Y es una cosa muy cookie. Con sus corazones o con cualquier... Hay de Winnie the Pooh. Hay de muchísimas clases. Esto me parece muy coquete. Esto es de regalo. Y muy apropiado. Para una chica. Para un fumador. Esto no lo tengo por aquí. Para un fumador sin duda. Aunque sea... También te quiere caer. Es que es torpe mío. Míralo. O te va a quedar quito. Y no te caes. Un fumador emprendido que quiera disfrutar de algo diferente. Como es el hecho de fumar en una pipa. Me parece una idea estupenda regalarle una pipa. Aunque más que una pipa deberíamos regalarle las pastillas para que se dé a la fumar. Pero bueno. Esto es cuestión de fuerza de voluntad. Y cuestión de decir... Se acabó. Entonces esa es otra de las ideas que a mí me hace mucha gracia. Para regalar. También es una idea genial. Para gente que tenga esa habilidad mágica. En las manos de las manualidades. Una especie de kit. Que lo vi el otro día en el corte inglés. Y me encantó. Un de kit preparados para... Las manualidades traía... Goma eva. Traía dos clases de pegamento. Un barniz. Traía mogollón de cosas. Estaba valorado en... 90 euros. Y lo tenía en 23. Y la verdad que es un kit muy, muy... Muy bueno para aquellas chicas o chicos. Que os gusten las manualidades. Que no tengáis dos manos izquierdas como yo. En alguna manualidad me animaré a hacer. No os preocupéis. Y eso también lo vi como regalo. Algo muy interesante. Como regalo para... Para alguien en estas navidades. Después está lo típico. Estamos... Las personas que son como yo. Que... Le gustan los perfumes. Bueno, a mí me gustan los perfumes. Los zapatos. Los bolsos. El maquillaje. Todo. Pero siento verdadera adoración por los perfumes. Y... Un buen perfume al año. Yo tengo perfumes que me duran un año. Porque es un perfume muy especial para mí. Y no quiero que... Que se me gaste. Yo sé que es una tontada. Yo sé que... Los perfumes están para gastarse. Pero que queréis os diga. A mí me gusta muchísimo. Y... Lo paso mal si se gasta. Es una tontada mía. Así que... Esto es cosa del borrico. Que viene así. De fábrica. Así que esto es... Son mías. Mi idea. Para regalar. También veo una idea genial. Para regalar. En este momento tan difícil que estamos. No mucha gente se puede permitir. Salir a comer afuera. Entonces... O hacer cualquier tipo de actividad. Al aire libre. Que... O pasar un rato. En una spa termal. Entonces hay unos paquetes. En todos los centros comerciales. Que me supongo. Que lo habéis visto. Que son para pareja. O para amigos. Yo lo que he visto es de pareja. De luego. Son unos paquetes rojos que tú abres. Y es una experiencia nueva. Y la verdad. Eso está muy, muy chulo. Eso está re que chulo. De verdad. Es otra de las ideas que os doy. Para este vídeo de... De... De ideita de regalo. Y cada vez más cosas. Ya os digo. Para regalar hay muchísimas cosas. Para gastar dinero aún más. Y... La idea la tendréis ustedes. Porque conocéis a la persona. Y un poco... Conociéndola un poquito bien. Os saldrán miles de ideas. Para regalar. No tengo... Ni la menor duda. Así que hasta aquí llega este vídeo. Muchas gracias por verme. Estoy nerviosa. Estoy picajosa. Porque esta quemadura es horrible. Y... Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Voy a traer más contenido. Voy a intentar traer contenido un día sí. Otro no. Como yo lo estaba haciendo. Que era... Un día sí de la semana. Otro no. Un día sí. Otro no. Así que... Voy a intentarlo. Y cuando ocurre esta... Horrorosidad que tengo aquí. Pues ya... Haré... Los... Eh... Tutoriales de belleza. Me pasó como en Halloween. En Halloween se me puso otra vez la... Por aquí la crema... Se me hizo daño. Y lo que pasa es que ya he capturado. Ya he pillado coales. Y no... No pude hacer ningún tutorial de Halloween. Me fue imposible. Porque yo llevo crema puesta y lo único que llevo es los labios. Que mirad... Mirad... No... No transfiere. Para nada. Mirad... Así que espero que para Navidad no me haga la misma gata. Y me tenga nada más que a base de cremita de cuidado. No lo sé. Como eran las cosas, no tengo ni a menor idea. Os mando un beso de muy grande. Dejadadme un like. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Y compartir el video, por favor, en redes sociales. Bienvenido a los nuevos suscriptores. Perdóname. Bienvenido a mi familia de YouTube. Y... Gracias por verme. Milio de gracia. Y vamos a darle un empujoncito a este canal. Que suba un poquito. ¿Vale? Gracias. Un beso de muy golo. Nos vemos en el siguiente video, eh. Que no me voy.